El gobierno nunca mostró interés en enviar la nota de renovación del convenio de Maxi, es simplemente lo que tenía que hacer. Hizo mil y una acción para impedir que la Maxi siguiera. Sabemos que la corrupción en este país viene desde las más altas esferas. Prácticamente todos los poderes están invadidos por la corrupción en este país y pues obviamente hicieron lo que tenían que hacer, no firmando ese convenio, pretendiendo que se renovara para debilitar el mandato de Maxi y eso no fue aceptado por la OEA. Por lo tanto, prácticamente la Maxi sale de nuestro país saliendo una esperanza del pueblo en combatir efectivamente la corrupción. Sabemos que este gobierno, lejos de combatir la corrupción, la fomenta a través de leyes que les han brindado para permitir que estos corruptos que hoy no gobiernan sigan haciendo un festín con el dinero que está permitiendo esa falta de inversión social, está haciendo que nuestros compatriotas migren fuera de nuestro país. Es verdaderamente lamentable, es verdaderamente un zarpazo al pueblo hondureño, más de los que ya le ha dado este gobierno y obviamente solamente la movilización del pueblo puede hacer nuevamente que se firme un convenio fortaleciendo la acción de Maxi en nuestro país. Pero ¿qué va a pasar? Un nuevo convenio haría que tuviera necesidad de pasar por el Congreso y ya sabemos que si hay nido de corrupción, se llama Congreso Nacional. Doctora, ¿qué va a pasar ahora? ¿Se debe de fortalecer el Consejo Nacional Anticorrupción, el CNA? ¿Se debe de fortalecer el FONAC para combatir la corrupción en nuestro país? Mire, el FONAC no ha hecho nada, ni hará nada. Si usted revisa, más bien, quienes están representados en el FONAC son entidades que están cooptadas por el gobierno. Justamente por eso salieron antes diciendo que el FONAC iba a ser un nuevo institución de combate a la corrupción. Aquí nadie está combatiendo la corrupción en realidad. Aquí solamente la dirección ejecutiva del CNA, no estoy hablando, oiga bien, la coordinación ejecutiva que es Gabriela Castellani y Edir Fernández son los que hacen un trabajo efectivo contra la corrupción, muy a pesar de muchas trabas que tienen, de dificultades que tienen para poder hacer los planteamientos y las investigaciones que se necesitan. Aún a pesar con todo eso, son los únicos que efectivamente han combatido la corrupción de las instituciones. Y obviamente el director de la UFESIC, el abogado Santos, son los únicos que realmente tienen un compromiso con la lucha anticorrupción. Pero de ahí ningún poder del Estado ha hecho una acción de combate a la corrupción. Por el contrario, han fomentado, se han obligado, han legislado para permanecer impunes ante los genocidios, ante los delitos de lesa humanidad que se han cometido en este país y que siguen quitándole los derechos fundamentales a la población. La corrupción es un flagelo que parece interminable en nuestro país y que parece todavía peor ahora que la maxi se ha ido de nuestro país. Bueno, muchas gracias, doctora Zuyapa Figueroa. A la orden. Muchísimas gracias. Muchas gracias.